Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que tu actividad no haya resultado nada difícil y que la hayas realizado de manera favorable. Bueno, pues esta es la información que debió de haber estado en tu cuadro de acuerdo a las características que se necesitan para cada uno de los ámbitos económico, político, social o cultural. Estas actividades las vamos a realizar más adelante o estas características más bien las vamos a tomar en cuenta para realizar otra actividad más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.